Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Bueno, y la seguridad, ¿sabes que no vamos a la parte de la medicina? El fin de semana. 6 de la mañana con 7 minutos, Carlos Alberto, amigos oyentes. Es momento de conversar con el doctor Álvaro Ramírez. Él es doctor en ciencias, en biología celular y molecular, con investigación principal en regulación de la expresión genética. Y con él vamos a conversar acerca de las nuevas variantes de COVID-19 y las vacunas también, ¿no? Especializadas para este virus. Doctor Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Sabes qué, Carlos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Estábamos comentando previamente que era oportuno seguir manteniendo el tema COVID y hablar un poquito de estas infecciones que recientemente tenemos y cómo prevenirlas y en qué estado estamos entendiendo la enfermedad al día de hoy. Sí, precisamente, doctor, ¿no? El coronavirus sigue siendo de las suyas, podríamos decir, en todo el mundo, ¿no? Si bien los contagios de COVID-19 han bajado en comparación al 2020 en todo el mundo, esta enfermedad no se ha ido, sino que todo lo contrario. Llegó para quedarse y con diferentes variantes. ¿Cuáles son las variantes que tenemos ahora en nuestro país? Correcto, ¿sabes qué? Hablabas de que había disminuido el contagio. No tanto ha disminuido el contagio, sino más bien las manifestaciones que conocíamos al principio de la enfermedad. Sigue siendo una enfermedad respiratoria, clásicos síntomas gripales, que lo estamos viendo como una gripa. Y el hecho de la intervención de las vacunas recientemente, a partir de un año y medio, dos años, es lo que ha permitido que esa sintomatología sea tan leve y que nos hayamos relajado en entender el impacto de la enfermedad. Definitivamente no es la enfermedad que conocimos en pandemia y que nos llevó a ese encierro que conocemos. Sigue siendo ahora un problema de salud pública porque estamos entendiendo no solamente la enfermedad, las consecuencias de infectarse y sobre todo cómo el virus está evolucionando. Hablabas de las mutaciones. Sí, el virus cambia, el virus varía y esas variaciones hacen que el virus sea más infectivo. No genera los síntomas graves de la enfermedad, pero sigue ganando terreno en la infección. Y por supuesto confundiéndose con lo que hablábamos anteriormente, con otros virus que son de circulación también en esta época del año, como son influencia y el virus incite respiratorio. Tos, virus que afectan la salud y en términos de manifestaciones respiratorias, gripas. ¿Cuál es el tema al 2023? El impacto de las vacunas. Hay que vacunarse, vacunarse con vacunas actualizadas. ¿Qué significa actualizadas? Vacunas que responden, nos enseñan a nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa a reconocer esas nuevas variantes, en este caso del COVID. Permitiendo entonces que disminuya la infección, la aparición de nuevas mutantes y por supuesto en algún rato tendremos la posibilidad, una vez que esté la población realmente protegida a través de la vacunación y siguiendo las medidas de prevención clásicas, pues que llegue un rato en el que el número de virus y en el ambiente sean lo suficientemente pocos para que esto no siga sucediendo. ¿Cómo se entiende en términos del 2023 de la enfermedad? Ya a la atención de los síntomas leves, pues siempre son cuidados básicos como siempre los hemos tenido. ¿Son los mismos síntomas podríamos decir? Crácticamente, los mismos síntomas. Esa toseca, en algunos casos fiebre, el malestar general, dolor muscular. Hablando de la sintomatología leve, la rinorrea o el moqueo en la nariz, esa congestión nasal. Sin embargo, sabemos que existen poblaciones más susceptibles, los adultos mayores, las personas con enfermedades subyacentes como pueden ser hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades graves como cáncer que debilitan el sistema inmunitario y por supuesto restan la posibilidad de defenderte ante este virus y cualquier otro. Lo que se está entendiendo a nivel clínico del 2023 no es estas manifestaciones gripales o la atención sanitaria a las manifestaciones graves. Es lo que sucede después de que uno se recupera o bien de esos síntomas leves o de una manifestación más grave, que se llama el COVID prolongado. Estamos hablando de que en la comunidad clínica se hablan de aproximadamente 200, 250 síntomas diferentes posteriores al COVID. Hablando un poquito de esa ciencia que está alrededor del estudio de la enfermedad, como la estamos entendiendo ahora, los inmunólogos están teniendo un gran protagonismo porque están identificando una condición inmunológica, autoinmune, de inflamación crónica. Términos que simplemente nos están presentando lo que queda posterior a la recuperación. Este virus es nuevo, la enfermedad es nueva, lo seguimos estudiando, lo seguimos entendiendo y ahora es tema importante el disminuir la constante reinfección. ¿Se acuerdan que en un rato era gran noticia a nivel mundial el hecho de que me reinfecté? El COVID reinfecta. Así empezamos a conocer el virus y la enfermedad y ahora, el 2023, estamos reconociendo que las constantes reinfecciones, sabida cuenta, o bien de la ineficacia de algunas vacunas, o bien la no vacunación, genera efectos posteriores a esa infección a mediano y largo plazo. Y es lo que nos atañe ahora con respecto a lo que es poner el COVID nuevamente y el impacto de las vacunas. Ahora, ¿cómo puede influir el hecho de que uno se haya vacunado en los resultados ahora en el 2023? Y lo voy a poner como ejemplo en mi caso. Cuatro días con síntomas realmente de COVID. Tos, dolor de garganta, la mocosidad, el malestar del cuerpo, se me fue absolutamente toda la voz, pero en los resultados salió negativo. ¿Influye en algo el hecho de que yo me haya vacunado quizás? ¿Puede variar eso o no? La vacuna, suponiendo que lo que tuvieras es esta sintomatología, clásicamente un COVID, la vacuna permitió que esa sintomatología que tienes fuera leve. Empecemos por allí y eso es importante rescatarlo. Recordemos y es importante seguir informando que la vacuna disminuye la probabilidad de infección. Al disminuir la probabilidad de infección, significa que vas a tener disminuidas las probabilidades de enfermarte. Pero las vacunas no son 100% efectivas. Primero porque las personas somos todas diferentes y segundo, las nuevas variantes pueden darle ineficacia a las vacunas que estén disponibles. En el caso específico de Ecuador, la disponibilidad de vacunas actuales, vamos a llamar que son desactualizadas, son viejas. Es decir, responden a variantes que circularon en su momento, pero lo que no son las variantes que están circulando ahora. Las variantes que están circulando ahora son más infectivas, como decíamos anteriormente, generan menos impacto en la enfermedad. Pero recordemos que son vacunas, si es el caso que estás vacunado, las vacunas dejaron un reconocimiento en tu cuerpo de una variante que ya no está. Adicionalmente, tanto por vacunación o por infección, lo que se conoce al 2023, es que nuestra capacidad de recordar ese mecanismo de defensa va disminuyendo en el tiempo. ¿Qué significa? Pasa el tiempo, nuevas variantes son un caldito de cultivo para que puedas entonces reinfectarte. Ah, que la enfermedad no es tan grave como la que inicialmente teníamos con las variantes ancestrales. Es verdad, y eso está muy bien. ¿Qué estamos reconociendo ahora? La necesidad de vacunación periódica, probablemente anual, con vacunas actualizadas, específicamente con las de plataforma de RNA mensajero, como la de la compañía moderna. O sea, recomendaciones de la EMA y la FDA y de vacunación a la población a partir de los seis meses. Todos debemos vacunarnos periódicamente a fin de poder enseñar e informar a nuestro mecanismo de defensa cómo reconocer las nuevas variantes. Ahora los mecanismos de transmisión, porque el Ministerio de Salud Pública había detectado las variantes tan denominadas EG5, ¿no? Exactamente. Enhorabuena que Saskia no se contagió de aquello. De pronto, como usted dice, el código genético de nuestro cuerpo detecta esa variante, pero preocupa, porque al manifestar que el Ministerio de Salud Pública tiene vacunas desactualizadas, quiere decir que aún falta algo por hacer, doctor. Correcto. Y es básicamente lo que estamos teniendo en este espacio, informar al respecto y alertar sobre estas nuevas variantes y el impacto que tienen en salud pública. Definitivamente el gobierno ha reconocido esta necesidad. Hay un plan de vacunación para un sector particular de la población, personal de salud que atiende enfermedades respiratorias y la población más susceptible a adultos mayores, con enfermedades subyacentes, comórbidos, como se llama. ¿Y los demás? Y los demás. Ahí estamos en la necesidad, y por eso estos espacios de informar, la necesidad de que las vacunas actualizadas son importantes para mejor prevenir estas nuevas variantes, que si bien ganan en infectividad y no generan una enfermedad grave, estamos informando sobre lo que significa reinfectarse. Tenemos actualmente desprotegidos en relación a las vacunas actualizadas, que no responderían eficazmente nuestro sistema inmunitario y la memoria que tenemos de defensa asociada a las vacunaciones previas, no estarían de forma eficiente en defensa de las nuevas variantes que están circulando actualmente en el país. Ahora, eso nos lleva también a ser un poco más responsables, ¿no? Porque a veces como que nos despreocupamos un poquito y decimos, no, ya no es pandemia, ya el COVID se fue, pero no es así. El COVID sigue aún entre nosotros y también la responsabilidad a lo que iba, ¿no? De saber que debemos de seguir con todas las medidas sanitarias. De acuerdo. La lavado de manos, ya no vemos a personas con mascarillas, obviamente ya llegó un momento en que nos fastidiaba a todos, pero a veces sí es necesario usarla. Totalmente de acuerdo y siguen siendo las mismas y básicas reglas de prevención. El constante lavado de manos, primero, hablábamos antes sobre cómo se transmite el virus. Transmite, la transmisión. Eso no ha cambiado. La transmisión es a través del contacto directo con superficies contaminadas o personas que están contagiadas y las gotitas de saliva, las gotitas al respirar, al cantar, al hablar y que hacen contacto con nuestra mucosa, con nuestra boca, nariz y ojos. El constante lavado de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados o concurridos, airear los ambientes en los que estemos, seguirán siendo las medidas de prevención básicas. Pero al 2023, la vacunación. Por eso la importancia de poder establecer un plan de vacunación en el país y adquirir y hacerse de las vacunas más actualizadas. Esas reglas siguen siendo de oro para la prevención al 2023 de la enfermedad. No estamos preocupándonos ni alertando sobre la gripa que da la infección. Estamos hablando de las consecuencias a medida y largo plazo posteriores a esa infección. Claro, precisamente el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó que ha detectado tres casos de la variante Eje.5, no en Pichincha, en Quito. Eje.5, no más conocida como Eris. Correcto. Eris, 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 ¿no? ¿Es más contagiosa en cuanto a rapidez? ¿Se contagia mucho más rápido como la famosa Omicron, por ejemplo, o no? Eje.5 es un sublinaje, una variante que viene de esa Omicron. Son todas afortunadamente, y ya te voy a decir por qué afortunadamente, porque como son hijas o variantes de esa Omicron, pues las vacunas que se han estado generando responden a enseñar a nuestro cuerpo sobre ese tipo de variantes. Cuando hablamos de que es más infectiva, ¿qué le estamos exigiendo al virus? Estamos impidiendo lo que infecte. La presión selectiva sobre el virus es, no me infectes. El virus, por mecanismos de evolución natural viral, trata de escapar de esos anticuerpos, de esa información, de esos policías que le están impidiendo infectar. Por tanto, al cambiar, gana mayor capacidad infectiva. Afortunadamente, no están ganando mayor... ¿Morbilidad será? ...mayor impacto de la enfermedad. Eso. Gana infectividad. Se ancra en el cuerpo, ¿no? Se ancra en el cuerpo, pero no genera esas manifestaciones reales de la enfermedad que se llama el escape inmunitario. Pero nuevamente, impedimos la entrada del virus, pero no estamos impidiendo la replicación, el crecimiento del virus en el cuerpo, que es lo que genera una condición proinflamatoria, crónica, suavita, que en el tiempo genera esas manifestaciones que les mencionaba al principio, que se llaman Long COVID. Pero no mandaría una UCI, por ejemplo, como antes existía. No lo mandaría una UCI y afortunadamente por las vacunas y las reinfecciones previas, nuestro sistema ahí va batallando a como pueda sobre estas nuevas variantes. Pero definitivamente el tener informado y educado nuestro sistema inmunitario con las vacunas actualizadas va a permitir ser más eficiente en defender no solamente la infección, sino el desarrollo del virus en nuestro cuerpo. Y lo que se trata es que la variante EXI, hay otra, que es la XBB192, la XBB191, la 233, en fin. Hay bastantes, todas vienen de la XBB, que es la Omicron. Las vacunas actualizadas de plataforma de ARN mensajero que actualmente están recomendándose a nivel mundial son las llamadas bivalentes, que responden justamente a información que trae de la cepa ancestral, aquella que salió de Wuhan, y otra que es a la XBB, la Omicron. Por tanto, estaríamos como que en un rango de enseñar a nuestro sistema inmunitario a defenderse de todas esas variantes que hemos aprendido, que no es suficiente, que necesitamos ir actualizando la información que traen las vacunas para que vaya actualizando la información de defensa de nuestro cuerpo. Actualmente, como les decía anteriormente, también la única plataforma que actualmente permite dar respuesta ágil a la constante y velocidad con la que vayan. Estos virus son las de plataforma de ARN mensajero. Actualmente están siendo sometidas a aprobación, tanto en FDA como en EMA, la nueva formulación que ahora es una monovalente, que ya no tiene la información de la cepa ancestral, sino que tiene información de la cepa que actualmente está circulando, la XBB1.5.1, y sus subvariantes. Los estudios que actualmente, preclínicos, que en relación a la efectividad de esta vacuna, con las nuevas variantes, la ARIS y otras VAS que están saliendo, permite decir que es tan actualizada que permite proteger incluso ante estas nuevas variantes que actualmente circulan. Como te digo, la EG.5.1, la EFL.5.1, actualmente hay otras que están viéndose y están siendo monitoreadas por diferentes... La CDC, FDA, la OMS... Hay un sondeo a nivel mundial. Hay un sondeo. Ecuador es su pionero en dar información respecto a las variantes que circulan, y eso es importante decirlo. El equipo de la San Francisco, el equipo del Espíritu Santo, el INSPI mismo, tienen la capacidad instalada en el Ecuador para permitir hacer esta identificación y dar esa información, y Ecuador es un referente en relación a las variantes que están circulando a nivel mundial y obviamente en el país. Se había dado cuenta de lo que me mencionabas en relación a la variante EG.5.1, y por eso es que sabemos que está circulando en el país. Esta información es fundamental para que los organismos que hacen vigilancia epidemiológica den recomendaciones a laboratorios, equipos de investigación para el desarrollo de estas tecnologías sanitarias y la actualización de las vacunas, y por tanto, brindarlas y proveerlas al sistema sanitario a fin de que podamos tener la mejor forma de prevenir la enfermedad asociada a las nuevas variantes que siempre están circulando. Doctor, lamentablemente nos falta tiempo para poder seguir conversando sobre este tema que nos preocupa mucho, y que no debemos despreocuparnos, ese es el mensaje, debemos de seguirnos cuidando. En la medida, hacer lo propio por vacunarse, vacunas actualizadas, vacunarse tiene que ser visto al 2023 como un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Ramírez, doctor en ciencias en biología celular y molecular, con investigación principal en regulación de la expresión genética, con quien hemos conversado acerca de las nuevas variantes de COVID-19 y, por supuesto, de las vacunas especializadas para este virus. Siete de la mañana con 23 minutos, nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. ¿Sabía usted cómo está su salud el día de hoy? No busque más. Laboratorio del Ciber es la solución. Son líderes en análisis clínicos, microbiológicos, con biología molecular. Están ubicados en Matriz Sur, frente al Hospital del Ciber, Los Eibos, Alborada, Milán, Plaza, Villas Club, Canadá y San Borondón. Además, cuenta con servicio de domicilio WhatsApp en 098-676-8155. Solicítalo y consulta por los descuentos especiales. Terminamos menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Un momento para nuestros auspiciantes y retornamos con su informativo FM. ¿Quieres volver a disfrutar con tu pareja?